en el anterior programa veíamos los conceptos más básicos de lo que es un bono de porque cuando sube el precio el tipo de interés cae y un poco la el concepto de riesgo teniendo cogía los dos personajes de juanito monacal que es la persona que lleva una vida monacal no sale no gasta es muy fiable te va a devolver tu dinero por lo tanto es difícil todo el mundo quiere prestarle y teníamos también al pepito bandarra que era en lo contrario no lleva una vida de gasto de pasárselo muy bien y claro por lo tanto es más difícil que me pague el dinero que me pague vuelta así que si quiere que le preste dinero que me lo pague no que me dé un buen tipo de interés no ya está un poco toda esa relación entre porque los tipos sean más altos a una gente oa unos países o unas empresas menos a otras y también veíamos un poco el pues porque cuando se dice igual porque cuando los tipos suben los precios caen siguiendo en esa línea entra está la prima de riesgo es decir la prima de riesgo lo que se coge es un país de referencia una entidad de referencia normalmente pues eeuu y alemania que tenga una entidad suficiente podríamos coger un país como suiza que es más pequeñito pero quizás demasiado pequeño no son muy seguros es como país seguro no pero si cogemos alemania en el caso europa es un país pues que son muy trabajadores muy ahorradores y son muy fiables no por lo tanto se asume que su deuda es la que menos riesgo tiene no es la que es vamos es muy difícil que quiebre o es muy difícil que impague no por lo tanto es la que menos tipo de interés para que hemos estado viendo en el repaso que ellos pagaban ahora un menos 0 50 no vamos a entrar en el tema de los tipos negativos eeuu pues estaba pagando un 1 20 por distintas cuestiones pero al final a partir de ese país se establece la prima de riesgo y es decir bueno pues estamos en el país más seguro que es alemania el siguiente ahora quién viene francia bueno francia es casi tan seguro como alemania pero hay un poquito más de riesgo no son tan tan fiables por así decirlo pues ya pagan a lo mejor un poquito más y así pues los diferentes países que te llega a españa que te llega a italia que somos un más pepito bandarras pues oye estos me tienes que pagar más y ahí es donde están lo que viene el concepto de prima de riesgo y también ahí está en lo que se llama el riesgo país no qué quiere decir esto de riesgo país pues que tú como ahora hablamos como individuo y también como empresa por estar en un país tienes el par el riesgo general que tiene el país tú lo llevas ya de base no es decir siempre hay un riesgo pues de regulatorio político etcétera por eso hay veces que aunque tengas empresas que cotizan en todo el mundo por el mero hecho de estar en españa y a someterse a las reglas a las normas ya la política española el riesgo país que es el que tiene todo el país de en términos criticios tú ya lo llevas de base es tu prima de riesgo no es decir tú emites un está el bono vamos a la parte gubernamental no está el bono alemán y la prima de riesgo sobre el bono alemán nos lleva a sobre algo al al bono español no pues una empresa que va a emitir deuda parte su de su mínimo es el precio del bono español porque es digamos el de menos riesgo que es el alemán más el riesgo país al español más luego el riesgo de tu propia empresa no porque claro al final a la hora de quebrar que es el tema este de la deuda y de los bonos es más probable aunque pueda ser improbable que quiebre una empresa suelta que que quiebre el país o sea antes quiebra una empresa o 100 empresas que quiebre el país por lo tanto lógicamente las empresas individualmente suelen tener menos o suelen tener solo suelen pagar mayor tipo de interés que la deuda del gobierno al mismo plazo vale porque esto también hay que tenerlo en cuenta no es lo mismo una deuda a dos años que a diez años lógicamente las demás tiempo pagan más tiempo de interés las de menos tiempo pagan menos porque eso te lo tienen que remunerar entonces en la deuda corporativa sucede eso una empresa ahí pueden haber casos extraños distintos en los que pues la empresa incluso se considere que es más segura que el propio país pero por lo normal va a partir de su prima base de la del alemania más la prima de riesgo de país más la de la propia empresa vale ahí tenemos las dos principales bueno las dos tipos de deuda o de bonos que hay bonos gubernamentales públicos políticos no políticos no públicos porque lo veremos que pueden haber son estatales también hay municipales incluso hay veces que hay de ciudades pueden haber bonos y claro a los políticos les encargan les encarga de endeudar les encanta endeudarse y si pudiesen sacar bonos de barrios bueno ya ni te cuento no pero digamos que está el lado gubernamental y luego los bonos corporativos y ese es un poco el esquema de riesgo no de porque unos pagan más que otros y lo que es el riesgo país que asume cualquier empresa que está dentro del país aunque pues a lo mejor todo lo venda fuera hay otro concepto que ha salido es el free risk reino la tasa libre de riesgo que es como lo que hemos dicho de por ejemplo en el caso de alemania pues esto se considera que es seguro que no va a fallar puede fallar siempre hay un poco una pequeña probabilidad y eso es una es una inversión que se considera libre riesgo el free risk rate aquella gente que pues ya haya tocado cosas de finanzas y tal pues es una tasa que se utiliza mucho es muy importante para valorar cosas porque al final para valorar una inversión dices pues tengo lo que no falla lo que es una inversión segura que es esta la que meto al free risk rate a la tasa libre de riesgo y en función de lo que me de eso lo comparo con cualquier otra inversión no bien quien se encarga también un poco de aportar aquí información aunque ha tenido sus temas polémicos respecto a cada bono a cada deuda pues la calidad que tiene pues están las agencias de rating las míticas fits es ampi que es standard and purge o moody's no se dedican a una de rating entonces cogen una deuda la duda que emite una empresa que emite un estado y bueno la valoran y le dicen una calificativo tienen más o menos tienen todas es muy parecido los códigos en la máxima valoración es decir la una deuda de calidad de una empresa o de un país que la va a pagar etcétera suele ser es la triple a cada uno son muy parecidos no triple a el otro es 2a no sé qué vamos están ahí entre el triple a y la y la letra de lo está triple a doble a a positivo triple b vale imaginaros ese tipo de grader de gradación más o menos cada y cada una tiene son parecidas muy muy parecidas varían un pelín pero vamos en fin al final el como la clasificación gorda cuál es pues dependientemente que sea triple a o no pues se agrupan las buenas en lo que se llama el investment grade no es decir deuda grado de inversión es decir invertible de calidad buena que cuál es la otra grado especulativo que también que es eso pues esta ya es un poquito más pepito bandarra un poquito más dudosa igual puede haber algún riesgo igual no pagan igual hay alguna historia esta es la que también se le se le llama claro es grado especulativo no vende tanto entonces se le dice high yield no de alta rentabilidad no porque así se vende más por claro al ser especulativo al haber más riesgo pues pagan más y más interés no y luego está ya el último tramo que no suele va no suele oírse tanto que es el alto riesgo no sea eso es vamos esa deuda es una bomba de relojería de que no te la paguen y apaga y vámonos aquí hay que tener en cuenta que en el término en los temas de estos de deuda no tiene por qué ser sólo que no te la paguen no es decir el default que se llama la quiebra del país o de la empresa no tiene un evento de crédito simplemente con que sea retrasado en un pago hay una serie de condiciones que ya se consideran evento de crédito y se pueden considerar default muchas veces el default tampoco tiene por qué ser la quiebra total de la empresa simplemente porque ha habido algún problemilla en los pagos y tal ya se disparan los mecanismos de lo que se llamaría default no pero bueno esto es una parte también más técnica más legal más vale simplemente es para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros bien cómo se emite esta deuda pues se emite no y voy a emitir deuda seas españa seas alemania seas ee eeuu emites deuda se hacen emisiones cuando pues van haciendo cuando las necesitan cuando las tienen programadas de cuánto pues del dinero que les interese mil millones 5.000 70.000 yo que sé esto ya cada uno lo que necesite y también muchas veces lo que crea que puede colocar que se dice en el mercado no han colocado la deuda no se emite los bonos como veíamos no son son paquetes son bonos de un nominal o de un nocional que se dice de x miles de euros normalmente son 100.000 y bueno pues mil millones pues en paquetitos y la gente acude a las emisiones suelen ser subastas de las subastas un día os hablaré por ahí distintos tipos de subastas está la blandesa está la no sé qué esa ya las hablaremos algo más casi curioso y no y no es algo también a lo que vayamos a ir al final hay dos ideas también importantes respecto a las emisiones toda la deuda que se emite a menos de un año se suele emitir a lo que se llama descuento esto que quiere decir que imaginemos mil euros pues tú me das 950 o sea tú pones 950 y te darán mil entonces esa es la rentabilidad eso es emitirla al descuento que es te dicen una pues eso imaginemos en españa es una letra del tesoro de mil euros pero tú realmente le metes pues 990 930 980 euros y cuando venza te van a dar mil lo que es con el rendimiento eso es emitir al descuento y normalmente es para toda la deuda que es inferior a un año para la que es superior a un año pues nada es la que lo que contaba la semana pasada pues tú metes mil euros y te van a dar un 1% cada año pues ya está cada año cobras tu cupón que se le llama el cupón es el 1% y al décimo año recupera la pasta y arreando no eso en cuanto a emisiones al descuento y al normal con cupón vale y ahora vamos con los típicos bonos con los nombres de los bonos los que se suelen oír los más típicos hay un montón en wikipedia en la lista que hay es enorme también os digo en investopedia ahí hay mucha explicación de bonos muy interesante que luego quiera ahondar en algunos detallitos más técnicos pues ahí está bastante bien explicado eso sí en inglés pero bueno los reyes del mercado los más las referencias del mercado en el mundo de los bonos pues evidentemente los americanos que son las los tres uri no los por eso la t y están los tibons los lastinos y las tibis los tibons pues a 30 años principalmente vale bonos a 30 años de vencimiento son los tibons luego están las tinos que son bonos de entre dos y diez años depende lo que se decida emitir y luego están las tibis tres uri pils que ya es las más cortas que son a 13 semanas 26 semanas o 52 semanas es decir un año no menos de un año pues las 13 semanas estos son como tres meses y las 26 son son casi seis meses seis meses y unas y dos semanas ahí están no tibons t notes y t bills estos pues lógicamente también el eeuu es uno de los países que se considera pues más seguros más estables y su deuda se considera de máxima calidad en general y que es difícil que impague eeuu no aquí hago un detalle en los países se considera que no quiebran vale que un país no quiebra eso no quiere decir y aunque un país no quiebre que quiebre como tienes en mente sólo quiere decir que técnicamente no haya quebrado argentina y algún país de estos más de uno ha quebrado y el país ha seguido funcionando no digo que sea bueno quebrar no pero que a veces claro se entiende es esa duda de bueno un país no quiebra bueno entre entre comillas no puede haber quebrado o incluso puede estar quebrado y seguir funcionando pues también son entes tan grandes tan vastos que el concepto de quebrar que tenemos de una empresa a lo mejor es difícil de aplicarlo no claro por eso los políticos tiran y tiran tanto de la chequera en fin eeuu tibons t notes y t bills mola el nombre igual que está la cuando pides un t stick de estos allí en eeuu que está buenísimo esto es carne claro el equivalente en euro en la zona euro son los alemanes ya lo he dicho no los alemanes tienen el boom que bueno esto es de la parte alemán como hemos tenido unos años en alemania pues también vamos a hablar cosillas de ellos boom es un término alemán que quiere decir como nacional no está por ejemplo la bundesliga el bundes el bundesta que es el parlamento no todo lo que lleva boom es es un término la traducción es un poco más compleja porque es como grupo de gente del total de lo no sé porque tampoco quiere decir nacional no pero al final todo lo que en alemania lleva boom no sé qué pues es no sé qué nacional no aunque la traducción no sea directamente de boom nacional porque tienen nacional en fin el de más duración el de más distancia es el boom literalmente realmente viene de boom online que es de préstamo y este es estos son de 10 a 30 años de vencimiento luego el otro es el bobel que es de bunt obligación en ese no hace falta traducir mucho no obligaciones en el boom que son a cinco años y luego está el chat que es bundes schatz anweisungen schatz es tesoro y anweisungen es aviso no pues o aviso obligación casi obligación ahí no bundes schatz anweisungen este el schatz es a dos años es decir los alemanes tienen el 2 el 5 y el más de 10 años también tienen bubils que son un versín 6 perdón un versín 6 schatz anweisungen vale pues bueno en notas si con libres de riesgo que son de esas de 6 a 12 meses fijaros que la estructura más o menos está en menos de un año suelen estar emisiones de 6 a 12 meses luego está en la de 1 o 2 años luego nos vamos a los 5 años y luego nos vamos a 10 años o más pero ahora veremos con otros países que lo aquí ya cada uno también emite de una manera por tradición por ejemplo francia en francia están los oads que viene de obligación a similar duto eso eso que di un par de años de francés no el oads es a 10 años vale luego tienen el betán que es bones duto de ser otros fix o sea es decir bonos del tesoro a tasa fija el betán está a menos de un año aquí es un poco más curioso y luego tienen el btf que es bones a bond a tos anual normalizado vale esto ya lo digo directamente en castellano porque no me salía el francés es que es complicado de pronunciar este el btf es a un año luego por ejemplo en italia italia tienen el mercado de bonos uno de los mercados de bonos más grandes del mundo esto es súper interesante algún día habrá que investigarlo ellos tienen una referencia que es el btp el btp es boni del tesoro polianual y vale bono del tesoro polianual es decir pues eso a más de 10 años pues el equivalente a lo mejor al boom al tibón pero ya vemos que cada uno tiene unos años distintos luego tienen el ctc que es certifica ti di tesoro cero cero cupón cero cupones tipo interés cero cupones que esto no lo voy a explicar que es bastante líoso vale quedaros con el cero cupón el ctc es a dos años y luego tienen el bot que es boni ordinaria del tesoro que es a menos de un año vale fijaros como si las cifras son las mismas 125 años pero luego cada uno le mete él el tiempo que le parece en españa que tenemos en españa tenemos las letras del tesoro a menos de un año los bonos que son de dos a cinco años y las obligaciones que son para más de cinco años no en inglaterra por ejemplo están los guilds pero a ella no tienen los nombrecitos estos están los guilds y ya pues depende de los años pero es guild y bueno también por ejemplo en japón pues está jgbs pero no tiene mucha gracia porque es japanese gobernen bonds no aquí no le han dado tanto tanto juego no y bueno esto en cuanto pues a los diferentes bonos que existen en europa en eeuu los nombres que tienen que pueden tener lo también tiene a veces su historia y muchas veces el que uno se emita de una manera a otro pues vendrá de épocas pasadas en las que se emitía por alguna razón otra cosa importante que podéis ver otro término son que se a veces aparece ese strips lo mismo es algo es un término bastante técnico pero a veces pero puede aparecer que es un strip es un bono de cinco años y partirlo en cinco bonos de un año y que sean equivalentes esos son esos hacer strips y a veces pues se venden un bono se estripea y se vende o hay strips cotizando en fin ya podéis imaginar que ahí vamos en la amalgama de situaciones y de posibilidades es enorme pero es un término que podéis ver bastante el concepto de strips y ya bueno enfilando hacia el final de esta píldora y del podcast tipos de bonos no el o de deuda no está pues lo que el bono normal que hemos visto de meter la pasta va pagando un tipo de interés y cuando acaba te lo devuelve pero luego por ejemplo claro están los bonos gubernamentales los hemos visto los bonos corporativos que son los de empresas luego están los que se llaman los munis que vienen de municipio de sobre todo esto es en eeuu es muy habitual aquí en españa también se han emitido en algunos creo que en alemania también se emiten munis de municipales y pues volviendo hilando un poco en el principio pues si el país tiene un riesgo los municipios tienen un poco más de riesgo porque es más probable que quiebre un municipio que quiebre el país pero se le llaman munis que otro nombre que aparece por ahí los tips o también se le llaman linkers que son los tips bonos ligados a inflación es decir cuando hay inflación el bono se revaloriza suena muy bien pero tampoco creáis que son bastante técnicos y tampoco te creáis que son tan habituales o que se gastan tanto porque al final ese ese beneficio de que si sube la inflación me lo pagues también te lo tú lo tienes que pagar digamos no o sea no no es algo pero están ahí los tips más cosas están los convertibles los bonos convertibles que son son bonos corporativos que quiere decir pues que tú tú inviertes en la empresa y te va pagando tu tipo de interés pero hay un momento es ir a una serie de condiciones tú ese es esa deuda que las pese dinero que las prestado a la empresa se convierte en acciones de la empresa vale y por eso es el término de convertibles las famosas preferentes de los famosos cocos y tal pues serán bonos convertibles con una serie de condiciones ahí tiene que estar establecido las condiciones de conversión cuáles son en qué eventos en qué situaciones la deuda se convierten en acciones o no esto por ejemplo en las notas convertibles en el mundo startup se gastan un montón pero bueno por otras por otras razones más que en términos de inversión de quiero sacar una rentabilidad por por agilidad no pero para esto sí que se gastan mucho los convertibles luego tenemos como había dicho se les llama también los están los que lo mencionaba perdón los high yield o también yank bonds y un no de yanqui no exacto pues bonos de baja calidad crediticia que por lo tanto pues high yield mola más que bono basura y te pagan un poquito más aquí lo que mola y lo ponían en el estupe de estupe de me ha llamado la atención porque también parece de coña pero es así los high yield los dividen en dos tipos los dividen en fallen angels y en rising stars esto parece ya de película no y los falling angels son bonos que eran de calidad de investment grade de calidad de buena calidad y han caído han caído han empeorado su situación crediticia y han acabado cayendo a ser high yield y los rising stars es lo contrario eran bonos que eran junk que eran una basura que no valían empanada que era bueno que eso daba miedo cogerlos pero han ido mejorando su calidad crediticia y por lo tanto pues si mejoran su calidad crediticia eso que quiere decir que bajan el tipo de interés y van subiendo de precio eso es un rising star y tenemos también por último los bonos cala vol que es un bolo bono cala volcada voles de llamar no de llamable por así decirlo la traducción así rápida que me de dinero prestado puede devolver el dinero puede vencerlo cuando quiera no puede decir oye que me prestaste dinero a cinco años vale pero te lo devuelvo ya han pasado dos años y yo te devuelvo ya eso es no lo pueden hacer en cualquier bono tiene el bono tiene que ser cala vol cuando hacen esto pues bueno por tema de tipos de interés no a lo mejor están pidieron prestado a un tipo muy alto de repente ven que ahora pueden pedir prestado a un tipo más bajo pues si tienes un cala vol devuelve la pasta y te re te devuelves a refinanciar por así decirlo pero eso también están por ahí bastante los cala volcí es otro término que se puede oír mucho bueno en definitiva la renta fija como el otro día en el podcast con rafael valera y en alguna otra vez he comentado la gente que es del mundo de renta fija que maneja bonos y tal lo ven muy fácil muy sencillo pero lo habitual para el resto que estar más habitual a la renta variable a los pairs a los dividendos y tal pues cuesta un poquito más es un poquito más intuitivo también hay mucha variedad de bonos hay que mirar muy bien las empresas todo esto de la calidad crediticia ya digo los que están metidos en esto les parece más sencillo que la renta variable y no digo que no lo sea pero una vez estás hecho a ello y por eso mi consejo siempre es un poco más en este tipo de cosas casi tirar por profesionales que hacer tú tu propia inversión porque pues puedes acabar comprando una deuda que realmente sea una cat una castaña en fin espero tus comentarios tus likes o lo que queráis pero bueno comentarme decirme dadme feedback y nada nos vemos en los fin picks en el roble o la semana que viene que tocará metales y energía billones y 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 billones